Viernes 25 de octubre, será una noche de terror con la bachata de Héctor Lacosta, el Dorito. El Dorito, Héctor Lacosta. Viernes 25 de octubre en el Pyramid Theater Hip-Hitro Nightclub. 1700 de la calle Ben en el Downtown de Springfield. Boletos a la venta en los lugares de costumbre o a través de MamboPresenta.com. Vueltas abren a las 8 de la noche. Para más información, 413-342-0223. Gracias por ver el video.